En este Día Mundial, en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, quiero recordar a las familias y amigos de aquellos que perdieron la vida en las carreteras del mundo durante este año. Todos ellos eran hijos e hijas, padres, madres, hermanos de hermanos, compañeros, vecinos o amigos. Se perdieron un millón trescientos mil vidas, todas estas vidas contaban. Y cada una de estas muertes ha sido una de más. Quiero recordar también a los que sufrieron lesiones y traumatismos. En ocasión de la Tercera Conferencia Mundial de Ministros para la Seguridad Vial, que tendrá lugar en febrero de 2020, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado tendrán la oportunidad de comprometerse a incrementar acciones y medidas a favor de una velocidad segura, de carreteras seguras, de vehículos seguros y de usuarios de las vías seguras. Solo cuando hayamos conseguido que todas las partes que componen los sistemas de transporte sean seguras, se salvarán vidas. Se necesita la voluntad política y el liderazgo para asegurar que la visión cero se convierta en una realidad. La mejor forma de conmemorar a aquellos que han sufrido en las carreteras del mundo es que los gobiernos cumplan con sus promesas. Juntos con mis compañeros, les deseamos un exitoso Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.